El polígrafo en eco es muy interesante porque lleva al lector a otro plano, que es el visual, y al mismo tiempo conoce los gestos del interlocutor, conoce las formas en que responde las preguntas que muchas veces son muy incisivas y que ponen a la persona contra la pared. Pero en eco es muy bonito mostrarlo porque la persona realmente se expresa como es. El equipo de producción con el que trabajo en el polígrafo es lo máximo. Siempre hay buena disposición y lo hacemos muy bien. Nos gusta mucho.